Música Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te digo que ya no me va a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una cita te he echado a perder Perdón si te busco y lloro en tu cara Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste a mi niño te prometo que vamos a volver Te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Si te retractas y olvidas que existo me alargas la vida Si me prometes decir que si vas a volver junto a mí Será letal para mi corazón No vuelvan a ti Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Si te retractas y olvidas que existo me alargas la vida Oh, 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 oh... Mike y Eugenio en la Academia Muchachos, pasen por acá perdónenme pasen por favor, adelante Muy bien, muy bien si les gustó la presentación de Mike y Eugenio voten por ellos porque recuerden que esta noche dos alumnos se van a casa así que le pregunto a nuestro juez de hierro ¿Cuál es tu crítica para ellos? Fue tan malo que me dolió el corazón y de verdad, jóvenes, se los digo cerraba los ojos para no verlo y era peor el efecto en mis oídos porque la música tiene que ver con con cómo se proyecta cómo se ve y luego cómo se escucha pero yo pensé que los jóvenes que abrieron y luego las damas que pasaron había sido como historias del terror y esto sí estuvo muy cerca a llevarme a mi muerte auditiva, señor Gracias Vamos contigo, Lola, por favor Creo que no me molestó tanto vocalmente creo que están desbordándose por favor, de verdad, contrólense contrólense, regresen a sus ensayos a lo que ya hicieron a lo que se dieron cuenta que estaba bien hecho regresen a ese punto de partida ¿Sí? Se están desbordando por favor, tengan cuidado Esa mujer que bailó en el centro ¿Por qué? Yo le decía aquí al señor si es un reloj bueno, pues entiendo las 24 horas, yo creo y esta mujer haciendo baleta ahí ¿Por qué? ¿Por qué echarnos a perder? ¿Por qué? Señores ustedes fueron no estuvieron tan mal como lo que les pusieron ahí y creo que pueden estar mejor espero que no se vayan esta noche Gracias Gracias, Dolita, muchas gracias Espinosa, otra composición tuya ¿Qué criticas estás? Me tocó la fortuna de grabar esa canción con David Bisbal la grabamos juntos hicimos un video romántico y luego un video así más con más ritmo Yo también lo que hice lo que hice la princesa Lolita yo siento que están muy emocionados que están muy desbordados y yo sí creo que si tienen otra oportunidad de volver a cantar aquí sé que lo van a hacer mejor me parece que traen ganas sí los noté nerviosones los noté también a veces uno se pone nervioso y también quieres dar todo lo que tienes entonces pues hay que echarle ganas y sobre todo ser disciplinado y yo creo que puede salir algo bueno Muchas gracias Gracias, estimosa paz Chiquis, tu crítica, por favor Sí Igual yo creo que aquí en esta presentación ganaron los nervios siento que sí cantan bien pero como que los nervios o sea totalmente se notó y como dicen aquí mis compañeros pues hay que trabajar yo creo que sí por supuesto que van a seguir creciendo aquí pero no sé si fue lo mejor Muchas gracias Gracias, chiquis Muchachos pasen a su lugar no se agüiten por favor primera presentación los nervios los ganan a todos yo también presente ¿Qué onda mi? Soy Mike León tengo 20 años soy de León, Guanajuato pero vivo en Los Ángeles, California llevo casi 5 años viviendo en Los Ángeles y nos mudamos desde León, Guanajuato, California pues bueno para buscar mejores oportunidades aunque pues es un poco difícil vivir allá porque la vida es muy cara estudio administración de empresas por las mañanas y en las noches pues manejador de montacargas todo empezó por que necesitaba trabajar y pues empecé como cualquier trabajo desde abajo empecé cargando cajas y después con mi buen trabajo pude ascender a manejador de montacargas y así fue que fui ganando poco a poquito ese puesto mi padre me apoya desde muy chiquito me metí a concursos de canto y creo que su apoyo es muy clave en todo esto y mi mamá pues es un poco más de que estudia algo pero de todos modos me apoya y como ven somos una familia muy trabajadora muy unida y si uno se va a China todos se van a China si uno se va a la academia todos se vienen a la academia no le tengo miedo a trabajar duro y por eso estoy en la academia a superarme esto va por todos ustedes Miguel García Soto Mike de Los Ángeles que desde luego le va a Miguel E.F.C. ¿A poco no? Así es de los Ángeles y León Guanajuato de los dos oye estudiante de día y montacargas de noche cuéntame sí es un poquito difícil porque pues tenemos que organizar bien el tiempo pero pues hay que echarle ganas hay que echarle ganas pues ya le echaste ganas aquí estás miren la academia y no llegas solo al escenario conozcamos a nuestro décimo octavo académico Eugenio Salco hola que tal yo soy Eugenio Salco tengo 28 años y vengo de Boca del Río Veracruz a mí desde niño me enseñaron a salir adelante vendía dulces e incluso llegué a hacerle hasta competencia en la cooperativa yo estoy bien agradecido con mi mamá porque desde bien niño me enseñó a no darme por vencido me dijeron que no y ahora estoy aquí yo conocí a mi papá aproximadamente como a los 9 o 10 años tenía una enfermedad que le habían diagnosticado 3 meses de vida nada más y pues mi mamá se puso en contacto con él él pensaba que como yo lo iba a conocer y después se iba a ir de este mundo no estaba muy convencido pero al final se dio y gracias a Dios hoy en día pues sigue conmigo cuando yo le conté a mi mamá que sí había quedado sí se emocionó mucho pero cuando ya realmente ya me fui de la casa sí o sea me abrazó y pues los dos lloramos me dijo que le echara todos los kilos que si esto es para mí va a ser para mí este sueño va por mi madre por mí también gracias gracias gracias